Queridos estudiantes, nuevamente estamos aquí en tu canal Wilson Te Enseña Hoy con un tema nuevo, un tema muy rico para ti, para tu conocimiento, para que sigas adelante Saludo especial para Vilma Sala allá en Argentina Siempre me pides que te salude, aquí está tu saludo Gracias por ser una de mis preferidas Hoy quiero hablarte acerca de un tema que todos los estudiantes tienen dificultades para realizarlo, para hacerlo Aquí en una forma sencilla, en una forma elemental, yo te la voy a explicar para que ya puedas hacer tus propios resúmenes A través de los famosos cuadros sinópticos ¿Qué es un cuadro sinóptico? ¿Cómo hacer un cuadro sinóptico? ¿Cómo realizar un taller, un examen o lo que tú quieras, una gráfica como tú la quieras hacer, un texto? ¿Cómo lo vamos a resumir? A través del cuadro sinóptico ¿Por qué es importante el cuadro sinóptico? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo emplearlo? En tu vida escolar Aquí en Wilson Te Enseña, te lo voy a explicar en una forma amena, muy sencilla El cuadro sinóptico, cuando hablamos de cuadro, pues de inmediato estamos hablando de la forma más elemental, más sencilla Para que tú puedas resumir una idea Entonces, vámonos al concepto Dice, es un resumen gráfico que se hace de una idea, teoría, texto, proyecto o documento Que necesite ser explicado brevemente Ya sea a través de las gráficas, flechas, llaves, figuras geométricas, diagramas, iconos, etc. Cualquiera de estos elementos que tú utilices Pueden ser muy importantes en la manera como desarrolles un cuadro sinóptico Lo importante es que se haga un resumen y que lo sepas hacer Acá lo vas a aprender Además de eso, cumple unos objetivos Yo te voy a mencionar dos, principalmente dos objetivos Primero, se presenta ideas o explicaciones esenciales que resumen un texto Es decir, lo que trata el cuadro sinóptico es de resumir un texto En una forma que tú te grabes fácilmente Como segundo objetivo, es la representación de forma esquemática Las relaciones entre cada uno de los elementos Para que tú sepas, todos esos elementos En una forma esquemática Tú lo vas a hacer a través del cuadro sinóptico Y la persona se le va a hacer más fácil entender el tema, el texto que tú quieras explicar Puedes hablar de las diferentes, de cualquier tema Ya sean naturales, sociales, geografía, en lo que tú quieras Lenguaje, matemática En el tema que tú quieras Y de acuerdo a la profundización que tú le quieras dar El cuadro sinóptico te lo va a ayudar a resumir Entonces, vamos a hablarte acá de lenguaje Yo he escogido acá el lenguaje Lenguaje Vamos a hablar que se compone de elementos Y está construido Es decir, tiene una construcción Los elementos Bien pueden ser Emisor Receptor Mensaje Canal Y si le quiero agregar uno, sería código El código es la forma como se hace Si yo quiero engrandecer más Si yo quiero seguir aún explicando más Aquí pues Únicamente tendría que hacer Este es en forma de llave Ya, te advierto Estos cuadros sinópticos en forma de llave No tienen por qué cerrarlos Se abren, se abren y se siguen abriendo Si yo quiero explicar aquí acerca del emisor Yo acá pues podría escribir Es la persona que emite el mensaje Que transmite el mensaje A través de una comunicación Receptor Acá yo también podría seguir abriendo llaves Es la persona que recibe el mensaje Mensaje Es lo que transmite el receptor Perdón, el emisor Y canal Es la forma, es la manera por donde se transmite el mensaje En fin Todavía si quiero engrandecer más Puedo continuar Pero no Es una forma elemental para que tú aprendas Y en la construcción Yo puedo hablar del orden sintáctico Aquí También puedo hablar del orden de las ideas Y puedo hablar del enlace de frases Que te ayudan a ti a elaborar A hacer más fácil cualquier escrito Y por último La armonía de la expresión Entonces acá le puedo agregar el orden sintáctico Lo que es el sujeto Si quiero seguir Aquí pues Diría Elemento Que realiza la acción Acá el predicado Si quiero también seguir Sigo abriendo la llavecita Y yo diría El predicado Lo que se dice del sujeto Lo que va unido Y así sucesivamente Enlace De frases Que te ayudan a ti A hacer una mejor Un mejor cuadro sinóptico Están las preposiciones Ya sabes que al utilizar las preposiciones Si yo quisiese Acá pues hacía otra llave Abría otra llave Y escribía las preposiciones Ya tú sabes que son 18 A Ante Bajo Cabe Con Contra De Desde Entre Entre Hacia Tapara Por Según Sin Sobre Tras Pero eso sería Más extenso Y en lo que tiene que ver con las conjunciones De igual forma Así Querido estudiante Querido maestro El cuadro sinóptico Es una herramienta de trabajo Que te va a ayudar Que te va a permitir Ser mejor Cada día No olvides Visitar mi canal Wilson te enseña Si te gustó mi video Activa la campanita Para que todos mis videos Te lleguen a ti Allá mismo Y puedas Hacer un comentario Recuerda Todos los comentarios Los estoy resolviendo Los estoy contestando Para tener una comunicación Entre todos Y cada uno de ustedes Y mejorar la educación Gracias Por verme Mi canal Wilson te enseña Chao Nos vemos En una próxima edición